¡Ay, no! Sí, no, por favor, que yo no soy de la tele. Pero no sos de la tele. Bueno, contale, ¿cómo te llamas? Bueno, Ericka Espinosa. Bueno, estás haciendo un programa nuevo en Radiofónica. Sí, un programa nuevo, se llama Reconocer. Bueno, es un programa donde hablamos todo de terapias complementarias holísticas. ¿Qué es eso? Así que las terapias complementarias holísticas se refiere todo más a lo espiritual. Y son complementarias porque complementan a todo lo que es la medicina. Entonces, si por ahí tenés una dolencia y tenés una enfermedad, podés hacer una terapia holística, qué sé yo, por ejemplo, Reiki, y lo complementás con toda la medicina. Con lo tradicional, digamos. Exacto. Sí, sí. Bien, ¿y cómo es el programa? ¿Quiénes te acompañan? Bueno, el programa es un proyecto de que se hizo desear muchísimo. Estuvimos mucho tiempo proyectando varias personas por varios motivos. Hoy no están esas personas, algunos por trabajo, por tiempo, por salud. Así que, bueno, me acompaña un compañero de trabajo de otra radio, que también trabajo en otra radio. ¿Cómo se llama? Franco Ovejero. Bien. Él me acompaña en todo lo que es operación y yo hago todo lo que es producción y locución. Bueno, ¿y en qué horario están? De los miércoles, de 20 a 22 horas. ¿Ya tienen redes? Sí, redes de todo tenemos, tenemos Instagram, Facebook, Tik Tok, YouTube, así que bueno, los invito y las invito a que nos sigan a reconocer.radio y reconocer radio en YouTube. En las otras redes somos reconocer radio. Bueno, ¿y que los escuchen acá? Claro, sí. Que los escuchen todos los días. Que no me escuchen en Radiofónica en la 96.9. ¿Primera experiencia en Radiofónica en Radiofónica? No, 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 ya hace rato de que vengo haciendo radio. Vengo haciendo radio. Sí. ¿Y qué es la radio para vos? Ah, eso, aparte de ser un medio de trabajo, es como un cable a tierra también. Y es mucho para sanar de lo que tengo que sanar de la comunicación, de la expresión, así que bueno. ¿Cómo es eso de sanar lo de la expresión? A ver, nosotros tenemos, como reikista, te lo explico más o menos, nosotros tenemos diferentes chakras. Tenemos siete chakras que son los más principales, después hay un montón de chakras más. Y el chakra de la laringe, de la garganta, es el que te transmite todo lo que es la comunicación, la expresión, entre otras cosas. Bueno, yo lo que tengo que sanar, entre varias cosas, es un poco eso. Es un poco el comunicar, lo que vos vas sintiendo, no solamente lo que vas vivenciando. Sino por ahí más viene de las emociones y eso. Está bueno eso. Así que bueno, ¿cómo me comunico con ustedes para dejar algún mensaje? ¿Hay algún celular que podés dar? Sí, claro que sí, al 341837-2302-341837. Muchas gracias. Gracias, un placer.